Brigadista, instructor de arte, creador Eres la esencia cultural Con el empuje de lo que soñó Fidel Abriéndote caminos al andar Brigadista, reflexivo, intolerante, soñador Inclusivo en tu forma de enseñar Y de nuestro alcalón son fiel seguidor A la hora de hacer y transformar Mi brigada sigue aquí Con pasos firmes al futuro Mostrando el arte más puro Como lo pensó Martí Mi brigada sigue aquí Con sueños de creación Haciendo revolución Multural por venir Brigadista, ser humano hecho de amor y de bondad De tradición que corre por tus venas Masificando el aire en cada comunidad Y dejando la piel en cada obra que estrenas Brigadista, al son de una guitarra Te quiero cantar y pintar tu virtud con ecuarelas Por lo tanto y por tanto que has podido dar Forma huella que dejas donde vuelan Mi brigada sigue aquí Con pasos firmes al futuro Mostrando el arte más puro Como lo pensó Martí Mi brigada sigue aquí Con sueños de creación Con sueños de creación Con sueños de creación Haciendo revolución Cultural al porvenir Cultural al porvenir Mi brigada sigue aquí Con sueños de creación